Este fin de semana, el binomio por el movimiento al socialismo y candidato a presidente y actuales gobernadores a nivel nacional, Evo Morales y Álvaro García Linera, llegarán hasta la ciudad de Tarija para hacer una proclamación política rumbo a las elecciones primarias, como así también a las presidenciales. Va a ser el día domingo, proclamación a nuestro hermano presidente y también al vicepresidente. Bueno, estamos aproximados de unas 12 mil personas arriba, pero enterarse por los medios, también se ha modificado la hora, estaba para las 2 de la tarde, pero ahora nos comentan que es para las 9 de la mañana, bueno, eso estamos también comunicando que se ha cambiado la hora, así para que puedan estar más trempanos, la gente ya tiene que estar a partir de las 7 de la mañana para esperar al hermano presidente a las 9 en punto, ya se dio inicio este acto y proclamación a nuestro presidente. Entretanto, la presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija, Gladys Alarcón, informó que el objetivo es conglomerar la mayor cantidad de militantes del movimiento al socialismo, tomando en cuenta que en estos últimos años creció en Tarija. Somos 10 municipios que estamos alineados al instrumento político de los 11 que tenemos en el departamento, estamos apoyando y respaldando fuertemente a esta postura, a esta candidatura de binomio Evo Álvaro, estamos programando más o menos traer alrededor de 13 mil personas que va a llenar el Coliseo Guadalquivir, que es el coliseo más grande que tiene nuestro departamento, ya estamos en las pruebas de sonido, queremos que sea un evento de magnitud para que la población conozca a aquellos opositores que dicen que en el departamento de Tarija no hay masistas, pues queremos demostrar la cantidad de masistas que tenemos, la cantidad son 57 mil inscritos nuevos que hemos registrado en esta última etapa.